El tema a ver en este vídeo es vueltas lógicas. El inversor o circuito NOT realiza la operación denominada inversión o complementación. Este cambia un nivel lógico a un nivel opuesto. Cambia un 1 por un 0 y un 0 por un 1. Cuando la entrada está a nivel bajo, la salida está a nivel alto. Cuando la entrada está a nivel alto, la salida está a nivel bajo, lo que da lugar a un impulso de salida invertido. A continuación la tabla de verdad. Diagrama de tiempo o cronograma. Este muestra cómo se relacionan dos o más señales en el tiempo. La puerta AND. Es la puerta básica donde se construyen todas las funciones lógicas. Puede tener dos o más entradas y una única salida. Genera una salida a nivel alto sólo cuando todas las entradas están a nivel alto. Cuando cualquiera de las entradas está a nivel bajo, la salida se pone a nivel bajo. A continuación la tabla de verdad. La puerta OR. La puerta OR genera un nivel alto a la salida cuando cualquiera de sus entradas está a nivel alto. La salida se pone a nivel bajo sólo cuando todas las entradas están a nivel bajo. El propósito de la puerta OR es determinar cuándo una o más de sus entradas están a nivel alto y generar una salida a nivel alto, que indique esta condición. A continuación la tabla de verdad. La puerta OR puede tener más de dos entradas. En una puerta OR, la salida X es un nivel alto si cualquiera de las entradas, A o B, están a nivel bajo, entonces la expresión booleana es X es igual a la suma de A con B. La puerta NAND. La puerta NAND es un elemento lógico popular, debido a que se puede utilizar como una puerta universal, es decir, las NAND se pueden combinar, para implementar las operaciones de las puertas AND, OR y del inversor. La puerta NAND genera una salida a nivel bajo sólo cuando todas las entradas están a nivel alto. Cuando cualquiera de las entradas está a nivel bajo, la salida se pondrá a nivel alto. En una puerta NAND de dos entradas, la salida X es un nivel bajo si las entradas A y B están nivel alto, X es un nivel alto si A o B están a nivel bajo, o si ambas, A y B, están a nivel bajo. A continuación la tabla de verdad. La puerta NOR. La puerta NOR igual, que la puerta NAND, es un útil elemento lógico, porque también se puede emplear como una puerta universal, es decir, las puertas NOR se pueden usar en combinación, para implementar las operaciones ANDOR y el inversor. El término NOR es una contracción de NOTOR e implica una función NOR, con la salida invertida es igual, que OR excepto, porque la salida está invertida. La puerta NOR genera una salida a nivel bajo cuando cualquiera de sus entradas está a nivel alto sólo cuando todas sus entradas estén a nivel bajo, la salida se pondrá a nivel alto. En una puerta NOR de dos entradas, la salida X es un nivel bajo si cualquiera de sus entradas A o B están a nivel alto, X es un nivel alto si A o B están a nivel bajo, o si ambas, A y B, están a nivel alto, X es un nivel alto si A y B están a nivel bajo. A continuación la tabla de verdad. La puerta OR exclusiva XOR y NOR exclusiva XNOR La puerta XOR exclusiva y NOR exclusiva se forman mediante la combinación de otras puertas, que ya se han tratado. En una puerta OR exclusiva, la salida X es un nivel alto si la entrada A está a nivel bajo y la entrada B está a nivel alto, o si la entrada A está a nivel alto y la entrada B está a nivel bajo, X es un nivel bajo si tanto A como B están a nivel alto o bajo. A continuación la tabla de verdad. A continuación se verá en tablas el resumen de las puertas lógicas. Estas tienen el nombre de la compuerta, el símbolo, la tabla de verdad, y su respectiva operación matemática, por ejemplo si le piden, que realice en un circuito la multiplicación de A por B se debe usar una compuerta AND de dos entradas las cuales las variables se llamarán A y B. Tomar en cuenta, que el nombre de la salida puede ser X, puede ser F, puede llamarse función de X, o función de 1, o cualquier nombre, que lo identifique como el resultado esperado. Gracias. 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 Gracias.